Buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi sala de aula. Hoy es martes de septiembre del 29, 2020. Por favor, apreten las cámaras, porque quiero mirar. Por favor, activa las cámaras. Jóvenes, vamos activando las cámaras. Los demás, por favor. Ok, vamos a comenzar a llamar la lista de tendencia. Barajas. Barajas. Arrera. Carrillo. Carrillo no está aquí. Castellanos. Castellanos. Present. Castellanos. Cruz. Cruz no está aquí. Presente. Presente, profesor. Ok. Ok. Cruz Duarte. Presente. García. García isn't here. Gutiérrez Calderón. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez Suárez. Gutiérrez Suárez. Gutiérrez Suárez. Ok. Jerez. Jerez. Jerez isn't here. Lara. Presente. León. Presente. Lesmes. Lesmes is not here. López. López isn't here. Moreno. Portilla. Portilla is absent. Reina. Rincón. Rivera. Serrano. Vázquez. Vega. Vega is not here. Zuleta. Zuleta isn't here. Okay. So, as I told you yesterday, we are going to work on reading today. I assigned you a reading workshop. Well, let's start saying that you're going to read in the first time and in the second time you are going to develop the workshop. So, I am going to ask you to go to the APA platform in order to look for the document whose name is Reading Saving Blue Wolves. Well, not Blue Wolves. Blue Bell Wolves. Please tell me if you can find the document in the platform. ¿Proven qué fue? ¿No se me van a dar las notas de las exposiciones? Bueno, como ustedes ya saben, ustedes ya me conocen, yo les doy las notas al final del periodo. Chicos, ¿me confirman si encuentran el documento? Háganme el favor ¿Les aparece el documento en la plataforma? Listo, si le aparece a uno le aparece a todo el mundo Tenemos este texto en el cual ustedes pueden encontrar Entre otras estructuras El second conditional Ustedes lo que tienen que hacer es leer En esta primera hora ustedes van a leer En la segunda hora haremos la actividad No necesitan hacer nada más en esta primera hora Solamente leer ¿Listo? Si encuentran alguna palabra desconocida La buscan, la consultan Ya sea en el diccionario, ya sea en el traductor Ojo con traducir textos completos en el traductor de Google Porque les va a quedar mal El traductor de Google solamente sirve para algunas palabras Y nada, por ahora solamente lectura ¿Listo? Ya en la segunda hora nos pondremos a hacer la actividad Si ya leyeron, vuelvan a leer y vuelvan a leer y vuelvan a leer Gracias a que entiendan ¿Qué es la página? No, 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 no No, no, no vamos a trabajar en el libro La actividad está en la plataforma APA La actividad está en la plataforma APA Solamente lo que hay que hacer es leer ¿Listo? Listo, profe Gracias Listo, no hay lío Entonces chicos Pongámonos a hacer lectura Yo también porque Hace rato que no Que no leo un texto bien escrito Bien hecho Me dicen, profe Por Spanish Tics Si se puede traducir Sí, también Bien Gracias 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 No los veo muchachos No los veo 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 Bueno, jóvenes Bueno, jóvenes Vamos a ir a la pausa activa Regresamos en 15 minutos Y hacemos la actividad de lectura Espero que hayan aprovechado el tiempo leyendo ese trabajo porque lo necesitan o necesitaban haberlo leído Pueden apagar sus cámaras para ir a la pausa activa Pueden apagar sus cámaras para ir a la pausa activa Regresamos a la clase, por favor, todos con la cámara activada Vamos activando las cámaras, muchachos Señorita Serrano Señorita Serrano, León, Cruz, Castellblanco, las dos señoritas Gutiérrez Barrera, Duarte, Lara, Vázquez, Lesmes, Zuleta Yo no tengo ninguna excusa de nadie por cámara Así que por favor la encienden Bueno, mientras los demás van prendiendo sus cámaras porque nadie tiene excusa O por lo menos eso es lo que me dice la Cordia Strip Vamos a hacer la actividad de lectura Se supone que ustedes en el primer bloque Debieron haber hecho la lectura De ese texto que tenemos Para en la primera hora Entonces en este momento Les estoy Activando por la plataforma APA La segunda actividad O mejor dicho La actividad relacionada con Reading Con el texto que estábamos abordando Regalen un segundo Listo, jóvenes Entonces pueden verla En la plataforma APA Me confirman Si ya les llega O si ya aparece El documento Me confirman por favor Me confirman por favor Me confirman por favor Si les aparece el documento muchachos Si señor Si profesor Si les aparece a uno le aparece al resto del Al resto del curso Entonces es una actividad muy sencilla Tenemos la primera parte Barrera Léame la instrucción Hágame el favor Barrera Barrera Hágame el favor Me lee la primera instrucción Listo 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 Organicé El documento Lo único que tienen que hacer es organizar esta información de acuerdo a como aparece en el texto Que aparece primero Lo único que aparece es que aparece hasta llegar al final del texto Al final del orden León Número 2 Match the words to the corresponding definition Relacionar El vocabulario que está aquí Con su respectivo Con su respectiva definición Carrillo Carrillo Read the instruction Mark T for true and after false Marcar verdadero o falso según corresponda Portilla Read the instruction Lay the words in the correct statement according to the text Lo que tienen que hacer es ubicar correctamente la palabra dentro de cada oración de acuerdo con la lectura Esto aparece en la lectura Lo que hay que poner es la palabra en su lugar correcto Son 5 y 6, 11 Y 7, 18 Y 6, 24 Se pasa con 20 Se pasa con 20 ejercicios ¿Preguntas? Profe, podemos imprimir el documento Claro que sí, pueden imprimir el documento Pueden editar Pueden copiar todo el taller Me lo envían antes que termine la clase Me hacen el favor, me dejan las cámaras encendidas Porque ya no me está gustando esto Qué pena con ustedes chicos, pero no me está gustando que Se vayan, dejen la cámara desactivada Cuando yo les estoy pidiendo el favor Entonces Me lo envían antes que termine la clase Y guardan por favor la lectura Guardan por favor la lectura Guardan por favor la lectura La lectura La lectura La lectura Me lo envían antes que termine la clase ¿Qué van a la fe, las células? No, 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 no La lectura Esmeralda Me lo envían antes de las técnicas Viejas En mat shuffle Gracias. 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 Me preguntan, ¿puedo editar el documento y hacer las actividades de ahí? Sí, pueden hacerlo. También pueden copiar el taller en el cuaderno, también pueden imprimir y desarrollarlo a mano. Gracias. 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 Me dicen, profe, que si se puede enviar por WhatsApp, sí, lo pueden enviar por WhatsApp. Gracias. 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 Marquemos asistencia porque no los veo. 12 personas no vinieron, no están. Gracias. Gracias. Me preguntan por qué significa bypass, no les voy a ayudar porque eso hace parte de la actividad. Eso está en la lectura. Gracias. 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 Bueno, miremos Castellanos ya envió su trabajo, lo voy a reservar y lo voy a revisar por la tarde. Gracias. Gracias. Me preguntan que si pueden enviar el trabajo por correo. Sí, pueden enviarlo por correo. Listo. Gutiérrez Calderón ya envió su trabajo. Lo reviso por la tarde. Gracias. 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 ¿Alguien? De pronto si alguien envió el trabajo. Vázquez. Vázquez. Vázquez envió su trabajo. Vamos a mirar por correo. Esto de aquí, ¿Vázquez. Y esto de aquí. León, acabó de llegar su trabajo. Barajas, ya llegó su trabajo. Ya es hora de que empiecen a enviar sus actividades. Gracias por ver el video. A ver, a ver, a ver, a ver. Va Moreno. Listo Moreno, le recibo el trabajo. Serrano. 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 Barrera. Vamos a mirar el trabajo de Barrera también. Bien. Gracias. 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 Me preguntan, profes, ¿el correo de talleres inglés? Sí, todavía estamos utilizando ese correo para aquellos que no tengan WhatsApp o que no puedan enviarlo por WhatsApp, pues me lo envían también por correo. No hay ninguna dificultad. Yo también les reviso el trabajo por ese lado. Gracias. 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 Gracias.